¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir mirando de cerca lo que va a ser la evolución de las temperaturas a lo largo de estos próximos días. Vamos a hablar de los próximos 7 días, pero en realidad lo que tenemos que apuntar es a los próximos 2 días, porque mañana y pasado, el momento más frío de la semana con ese riesgo que estamos teniendo de algún registro de heladas. Muy puntuales, muy aisladas, pero el riesgo está, así que lo vamos a seguir de cerca. Y para eso, empecemos viendo el mapa de mínimas de estos próximos 7 días y ahí se ve claramente los dos focos fríos que vamos a estar teniendo, uno de ellos sobre la región patagónica, con temperaturas que van a estar oscilando entre 0 y 2 grados, nada más, los colores violetas son temperaturas directamente bajo cero, que se van a estar dando muy al sudoeste, y los colores azules entre 3 y 4 grados, las temperaturas que se pueden llegar a dar, por ejemplo, en Chubut o en el norte de Santa Cruz. Y más al norte también, fíjense que Río Negro, Neuquén, y también La Pampa, provincia de Buenos Aires, con temperaturas que van a estar ahí entre 3 y 4 grados. Al borde de la famosa helada agronómica, así que muy, muy atentos a lo que puede llegar a ocurrir durante la jornada de mañana, con este gran descenso térmico que vamos a estar teniendo, que ya se está sintiendo con el viento del sector sur tan importante, ha generado este fuerte descenso en las marcas térmicas, y eso se va a estar manteniendo a lo largo de la jornada de mañana. Después, más al norte no hay riesgos, fíjense que los valores van a estar entre 8, 10, 12 grados, y todo apunta a lo que puede llegar a ocurrir mañana y parte del sábado en algunos sectores de la región pampeana. Ya después empieza a subir la temperatura, a partir del mismo domingo empieza a subir la temperatura y se mantiene con valores elevados, y de hecho en la tendencia de 8 a 14 días, fíjense que lejos estamos del riesgo de heladas. En la parte sur del país, las mínimas más bajas en ese periodo estarán entre 8, 10, 12 grados, en la zona central, entre 14 y 16 grados, con lo cual lejísimos del riesgo de helada, y en la parte norte, valores entre 18 y 20 grados de temperatura mínima, como el valor más bajo que podemos llegar a tener a lo largo de estos próximos 7 días. Por eso, es importante ver lo que va a terminar ocurriendo durante la jornada de mañana, en particular en la parte sur de la región pampeana, porque allí es cuando se pueden dar algunos eventos puntuales, aislados, pero algunas zonas van a quedar afectadas con este registro de heladas durante las primeras horas del día viernes. Con este programa me despido, hasta dentro de un ratito, recuerden que a las 21 seguimos ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural, también le dejamos el correo electrónico clima.elrural.com Hasta la próxima.